Hola, hola, hola. Yo me llamo Dolly de Dallas, Texas. Y aquí les estaré enseñando algunas de mis flores, algunas de mis plantas. Tengo muchas orquídeas, tengo algunas adentro, tengo unas afuera, tengo un greenhouse y mi yarda. Y aquí les estoy enseñando estas hermosísimas petunias, y no, petunias no, perdón, pensamientos y algunas violas colgantes. Déjenme, les doy una vuelpita. Aquí, miren. Qué bonito contraste de color. Les voy a enseñar la otra. Canastita de pensamientos que tengo. Esta también. Es una maceta colgante bien bonita. Esta me encantan las maripositas que tiene. Aquí tengo unos pensamientos guindos y unos amarillos con manchas guindas. Y ya tengo mucho tiempo con estos pensamientos. Como desde octubre, noviembre. Por ahí en las fechas de Thanksgiving, más o menos que compré estos pensamientos. Porque los compré de estos colores, porque son colores de otoño. Por eso lo recuerdo. Esta es la canastita número dos. Y esta es mi canastita número tres. Que aquí también tengo unos pensamientos en esta maceta que me encanta, que compro en Home Depot por ocho dólares. Tengo unos pensamientos morados, oscuros, hermosos. Una viola anaranjada. Que me recuerda a una calabaza, una pumpkin de Halloween. Igual, estas las tengo desde como octubre, noviembre, como de las fechas de Thanksgiving, más o menos por ahí. Y estos pensamientos blancos. Pienso que es una combinación muy bonita. Estas macetitas. Colgantes aquí en mi patio. Hoy está lloviendo en Dallas, Texas. Me encanta cuando llueve. Algunos días. Porque aquí en Texas usualmente es muy seco y muy caliente en tiempo de calor. Entonces, toda la agüita que podamos recibir es bien agradecida. Tengo otra canastita que enseñarles con unas petunias. Esta es mi otra maceta colgante que tengo aquí en mi patio. Poco a poco les voy a ir enseñando todo lo que tengo y mi patio y mi invernadero que está allá. Si lo pueden ver. Es un invernadero pequeño. Pero no importa. Trabajamos con lo que podemos. Esta maceta yo la compré en Walmart por $7. No está tan... esa está mucho mejor. Pero bueno, me costó $7. Y como quiera está bien. Pero aquella me gusta más. Y estas petunias las acabo de encontrar hace como dos semanas. Y las planté juntas juntas en esta maceta. Y quedaron hermosas. Miren. Miren estos colores. Multicolor. Y ya está. Así quedaron. Así quedaron. Estos son mis pensamientos y mis petunias. Y mis violas. Espero les haya gustado este pedacito de mi jardín. Estén pendientes de mi siguiente video. Quisiera enseñarles algunas de mis orquídeas. Y como las tengo. Que tengan un bonito lunes. Vamos a disfrutar un poquito el sonido de la lluvia. Adiós.